Hola que tal amigos de YouTube, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti envejecimiento y como pueden ver en el título del video, el día de hoy nos toca tu neo navideño, nos toca tu neo de fin de año entonces en este video simple y sencillamente lo que van a ver es como me hago de todo así que sin más comenzamos el video antes de comenzar este video te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada bueno el día de hoy nos vamos a estar realizando varios procedimientos vamos a empezar como siempre con la relajación muscular, voy a aplicar botox, toxina botulínica ya se ven mis patitas de gallo, se ven mis bunny lines y pues mi entrecejo como que le falta un poquito de retoque mi frente la realidad es que no me molesta, o sea puedo vivir con estas dos líneas no es algo que me incomode y tampoco quiero modificar mucho mi expresión entonces yo creo que con los bunny lines y mis patas de gallo y un poquito en el entrecejo solo porque pues ya estoy picoteándome ya saben que lo primero que hago siempre es ponerme guantes lo primero que voy a sacar es 25 unidades de toxina botulínica que son las que voy a utilizar y listo están cargadas 25 unidades, ahorita me las voy a repartir todas yo tengo la maña o la costumbre de siempre tener en la mano una torunda y una gasa porque luego los guantes quedan muy mojados entonces pues es un tip que les doy a los que están empezando a inyectar vamos a empezar, lo ideal es marcar pero pues en este caso pues yo me voy a autoinyectar siempre voy a dar el diesel hacia arriba, piquetito y entra un poco listo y piquete a ver y listo estoy poniendo 5 unidades por lado porque la verdad nomás le voy a hacer un punto único porque pues la realidad es que no quiero cambiar muchísimo mi expresión solo estamos retocando vamos a las patitas de gallo aquí sí creo que me falta no sé si levantarme la ceja para verme así bichote ahí me van a ver el 31 moreteado un poquito un poquito un poquito quiero que sepan que esto es muy difícil hacerlo porque lo estoy haciendo en espejo o sea lo estoy haciendo al revés entonces como que se me dificulta porque pues no es lo mismo sobre alguien que como que verlo en modo espejo literal piquete piquete vamos a agarrar un poquito más recuerden que la toxina botulínica sirve como un neuromodulador lo único que va a hacer es bajar un poco la expresión o sea que el músculo no esté tan fuerte y que en un futuro yo este tipo de expresiones no me dejen marca ahí lo van a ver en unos días que aunque yo haga así no se me va a marcar tanto pero en general pues queremos prevenirlo pero en general pues queremos prevenirlo la verdad es que no sé si no duele o ya me estoy acostumbrando a esta vida vamos a hacernos pómulo vamos a hacer un ultradip de teosial siempre me gusta mostrarles que se abre en frente del paciente y listo es la primera vez que hago pómulos en mi vida pero siento que ya me hace falta voy a hacerme una foto de Chayanne a ver cómo está ahora me voy a hacer ojeras fíjate piquete lo difícil aquí es concentrarse y platicar con ustedes va a ser un video entretenido como están como la pasaban en diciembre el 24 una pregunta muy común es que es mejor ácido hialurónico o botox y yo siempre les digo que no es lo mismo el ácido hialurónico básicamente es un material de relleno si se dan cuenta lo que estoy haciendo con el ácido hialurónico es darme volumen y con el botox lo que hago es relajar o sea son tratamientos completamente diferentes antes o sea en los noventas era muy común que digan ¿qué te hiciste en los labios? botox ¿qué te hiciste en la cara? botox y realmente el botox no se pone en los labios no se pone en los pómulos etc. así como que mucha gente se quedó con esa idea porque ponían cosas que ni siquiera eran rellenos eran plásticos entonces como que la gente cree que el botox sirve para todo pero pues realmente no botox es la marca lo que se pone es toxina botulina aquí nos estamos rellenando el surco nasogeniano como ya veo cierta flacidez o caída de las almohadillas grasas pues hay que reponer un poquito de volumen de estas almohadillas de grasas que están perdiendo su volumen entonces lo único que hago es poner ácido hialurónico lo único que duele es el piquete inicial y después para empezar el producto tiene lidocaina entonces nomás lo amoldo y ¡taran! ya no es surco piquete piquete te juro que si me doliera yo soy súper gallina si me doliera horrible no me lo haría más bien es difícil que yo me lo haga solo ¿sabes? y y y y y y lo único que me falta hoy es ponerme enzimas lipolíticas si se dan cuenta hasta ahorita solo hemos usado una jeringa de teoxane una jeringa de teoxane ultradip tiene 1.2 mililitros de ácido hialurónico y eso es porque realmente no me he hecho todo el pómulo solo me puse un puntito, no me he hecho todo el surco o sea solo puse un puntito de surco, un puntito de nariz o sea no es que me esté haciendo con una jeringa una remodelación un aumento de pómulos, un relleno de surcos sino que solo estoy retocando cositas porque realmente no tengo como que el surco tan marcado la nariz caída, ni colapsados los pómulos ni quiero pómulos grandes entonces realmente en consulta con una jeringa te da para todo el pómulo si lo tienes muy colapsado si tienes la nariz muy caída también con una jeringa nos da entonces solo para que lo tomen en cuenta no crean que con una jeringa se puede hacer absolutamente todo a menos de que sean así piquetitos, retoquitos de punto 1.1 que es muy difícil que suceda esto en consulta ya me puse toxina botulínica entre cejo y patas de gallo me dice rinomodelación me puse un puntito, no en la ojera como tal pero en la zona del surco nasoyugal me puse unos puntitos en el pómulo rellenito de surco nasogeniano yo creo que les voy a deber la bioestimulación porque ya estoy inflamado y muy piqueteado pero en el otro video ya me hago una bioestimulación con radies solo nos queda hacer bueno me quiero poner enzimas lipolíticas para que no me vaya a parecer jowl y para que baje un poquito la papada vamos a usar las enzimas de PB Serum aquí ya está el cóctel realmente ese es el frasco de hialuronidasa pero aquí ya puse lipasa, colagenasa y un poquito de lidocaína para que no me arde me voy a picar la papada piquete entre el producto del 0 al 10 duele 0 literal o sea ni siquiera se siente que entre la aguja ya las enzimas empapadas ya vieron el procedimiento y pues nos vemos eso fue todo por el video de hoy si tienen dudas me las pueden dejar en los comentarios les recuerdo rápido mis redes sociales estoy como arroba doctor lemus en instagram, tiktok y facebook recuerden que me ayudan muchísimo si se suscriben a mi canal le dan like lo comparten le pican a la campanita de notificaciones para que sean los primeros en saber cuando subo video estas cosas son gratis y a mi me ayudan muchísimo a seguir creciendo en la realización de contenido sin más por el momento nos vemos en un siguiente video no 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 no